¡Papá! ¡Papá! ¡Mis hermanos me están molestando! ¡Ayuda! ¡Papá, ¿dónde estás? ¡Papá! ¡Papá, no estás! ¡Papá, ¿por qué hay dos huesos en tu cama? ¡No! ¡Se comieron a papá! ¿Qué puede haber sido? ¿Un zombi? ¿Un vampiro? ¡El oso! ¡No, no, no! ¡Tengo que avisarle a mis hermanos! ¡Hermanos! ¡No! Y bueno, hermano, como te estaba diciendo, esta estantería tiene los licores más caros de todo el mundo, ¿sabes? Por eso es que nadie puede agarrarlos ni tomárselos como le está haciendo esta especie de aquí a la izquierda. ¡Sí, me parece que se los ha tocado! ¡No! ¡Tobis! ¡Qué buquín! ¡Dios! ¡Corre, corre, corre! ¡Estoy gruesa! ¡Estoy en el primer piso! ¡Chicos, les tengo que decir algo importante! ¿Dónde están? ¡Vamos aquí abajo! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Y fui al cuarto de papá! ¡Fui al cuarto de papá! ¡Y no había papá! ¡Y había puro hueso! ¡Y tenemos que hacer algo! ¡Morita! ¿Qué vamos a hacer? ¡Por Dios! ¡No sé! ¡Mira, tienes un hueso! ¡Es el hueso de papá! ¡Mira, yo tengo otro! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¡No puede ser! ¡¿Y ahora qué?! ¡No! ¡Ay! ¡Chocolates! ¡No, sí, chicos! ¡Yo creo que papá fue comido por un zombi! ¡O quizás el vampiro lo dejó sin sangre! ¡O el oso terrorífico de la noche! ¡El señor de la noche! ¿Ustedes qué creen que pueda ser? Porque últimamente están pasando cosas muy extrañas en esta casa por Halloween ¡Ah! ¡Mira, lo único que tiene la capacidad para hacer eso con nuestro papi de lo grande que es, es un oso! ¡Yo no veo la capacidad de nada más! ¿Y entonces quiere decir que nos quedamos sin papi? ¿Por qué el oso nos dejó sin papi? Y sí, y sí, y sí, aprovechamos la noche y vamos a descubrir ¿Qué está haciendo el oso para salvar a nuestro papá? Pero ¿sabes de qué es momento ahora? Y lo vas a decir tú, Timo ¿Sabes de qué es momento? ¡El momento de una reta de likes! ¡Un reto de likes! ¡Cuántos likes para el día de hoy, Timo! Vamos a tener un reto de 200 ¡Un like! ¡200 un like para el video de hoy, chicos! Así que no olviden de dejar su like y suscribirse ¿Cuál es la palabra de hoy, Timo? ¿Cuál es la palabra de hoy? ¡Oh, y la palabra de hoy es! ¡Chocolate! ¡Que tendría que haber chocolate! ¡Chocolate! ¡Ale, mejor dicho la palabra! ¿Cuál es la palabra de hoy? ¡La palabra del día de hoy es esqueleto! Ok, yo lo digo ¡La palabra del día de hoy es oso! ¡Sí! ¡Sí! ¿Por qué nos quedamos con la palabra del día de hoy? Bueno, cualquiera de las tres, chicos ¡Suscríbete a cualquiera de las tres y les haremos su cara a su trito! ¡No tienen lo que quieran! ¡Yo, güey! Oigan, chicos, ya nos está aburriendo mucho Y tenemos a papá perdido ¡Tenemos que descubrir esto! ¿Qué ha pasado con papá? ¡Yo digo que hay que investigar la cocina! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corren, corren, corren! Entonces hay algo en la cocina Oye, ¿nuestro hermanito qué le pasó? A ti te diría que le pasó a ti porque tienes destruido toda la cara ¡Me llevo esto! ¡Me llevo esto por si acaso! ¡No, no, no! ¡Tenemos que buscarlo! ¿Por qué te están robando las cosas? No quiero hacer chistes ¿Qué estás haciendo, hermano? ¡Llegamos investigando! ¡Papá, papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Por aquí no hay nada! ¡Papá! ¡Por acá tampoco! ¡En el lavador, en el lavador está papá! ¡A ver, búsquelo! ¡Búscalo tú! ¡Métete allá dentro y búscalo! ¡Búscalo tú! ¡A ver, búscalo! ¿Qué está pasando? ¡Consisto! ¡Yo no hice nada! ¡Yo no hice nada! ¡Yo no hice nada! ¡Dios! ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste, Ale? ¿Qué hiciste? ¡Yo no hice nada, moreta! Reventaste la casa Para ver si aparecía Papá Pero que te pasa Ya no tenemos ni papá y ni casa Y cuando papá vuelva Se va a dar cuenta que tiene todo destrozado Polita pero papá Que va a andar volviendo si papá tiene huesos No papá Chicos tenemos que ir a por ese oso Pero escuchen Vamos por la noche porque dicen que por la noche El oso es más fácil de atrapar Está bien Así que vamos a dormir Corren Vamos a dormir nadando Chicos Ya estamos aquí preparados Para descubrir que hicieron Con nuestro papi y donde podemos encontrarlo Deja de bailar Así es Yo estoy haciendo un baile de preparación Porque mis músculos tienen que estar totalmente estirados Y libres para la movilidad Del posible escape que tengamos que tener Frente a la situación peligrosa De papi Yo estoy haciendo un palo Para poder darle al oso Que tenga nuestro papá Por casualidad Porque si tiene nuestro papá Entonces yo me voy a enojar Oiga Pero escúchenme Me da Me da mucho miedo Porque es de noche El oso dice que es más malvado Y está lloviendo ¿Qué somos? ¿Qué son mi gorita? Ah Somos leones 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 ¿Qué son dos? Leones Seguro Vale Somos leones Morita Vente para acá Sí Yo lo llamo Yo lo llamo Yo lo llamo Llámalo tú Llámalo tú Llámalo tú Yo lo llamo Preparados Para la invocación De este terrible ser Que nos ha quitado A nuestro papi Sí Sí Cuidado Cuidado Le golpeas Y desapareces Muy rápido Yo lo espero Yo lo espero Por si acaso Llámalo Llámalo Ay qué miedo Ay ya lo está llamando Chicos Uy Lo escuché Pues ya lo escucharon ¿Tú estás visto? Chicos Lo estoy viendo No ¿Qué? Chicos ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Qué? ¡Qué? ¡Qué difícil! Acabo de golpear a ti Vamo a tracitito Morita ¡Te lo soy un bebé! ¡Es un oso esquelético! ¡Ayúdame! ¡Esperense! ¿Cómo era carne? ¿Cómo era carne? ¡Vamos por carne! ¡Dios! Morita ¿Qué? 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 ¿Voy por carne? ¡Aguántenos! ¡No le peguen! No, no, no No existe oso, morita ¿Cómo? ¿Cómo lo pasó aquí? ¿Cómo que no existe oso? Ya ven otro, por favor Morita ¿Qué pasó con el oso? Ya ven al otro oso, por favor Llamenlo Algo raro ha pasado, morita, pero trae rápido carne ¡Estoy trañendo carne! Ya tengo una ¿Dónde está el oso? Morita viene Ahí viene el oso, Morita Dale carne, Morita Lánzale cada carne en la cara ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no lo he cogido! ¡No, no lo he cogido! ¡Pero... Timo, Timo Timo, basta, Timo Timo mandó el chorizo al oso Basta, Timo, deja de golpear al oso, por favor ¡Ahí viene otro! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Ay, pero Morita, deja de... Morita, lánzale carne, bien, Morita Se va a lanza la carne, mira, justamente donde va a lanzar el... ¡Ahí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, que dios! ¡Aca, le lanzo! ¡Se va a comer un hueso, se va a comer un hueso! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Se ha frenado! ¡No puede pasar! ¡No! ¡Morí yo, Tami! ¡Ale, esto no está saliendo! ¡Esto sí está saliendo de control! ¡Por favor! ¡Ale, él se come carne podrida! ¡Ay, te come son huesos, Mori! ¡Comes a los huesos! ¡Sí, se come huesos! ¡¿Seguro?! ¡¿En serio?! ¡Que sí, Morita, se come huesos! ¡Ok! ¡Se le tiran los huesos! ¡Dios, se me explotaron de nuevo! ¡Ya, ya me ganoso, ya me ganoso! ¡Ya me ganoso! ¡Ya me ganoso! ¿Cómo te explico que me acabo de morir y no sé para dónde se fue la cosa esa? ¡No te preocupes, yo pedí, yo pedí acá! ¡Yo pedí acá! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ay, Dios! ¡Esto es una locura! ¡Aquí debe estar! ¡Morita, pide otro oso! ¡Dale! ¡Lo estoy llamando, lo estoy llamando, lo estoy llamando! ¡Dale un hueso, dale un hueso al oso nuevo! ¡Morita, hay muchos! ¡No sé qué te digo! ¡Dale uno! ¡Mira, ahí viene, ahí viene! ¡Ven, ven, ven! ¡Que entre, que entre! ¡Que no se queda para afuera! ¡No, Morita, tranquila! ¡Bueno! ¡Tipo tú! ¡Tipo tú, tráelos, tráelos, por favor, para acá! ¡Tráelo, tráelo, tráelo! ¡Oh, voy a intentarlo! ¡Por la parte! ¡Tráelo, por favor, ya! ¡No, Dios, me moriría! ¡Ahí viene! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí viene, tráelo, por favor, ya! ¡Ya tráelo, Lugo! ¡Cómate el hueso, cómate el hueso! ¡No, no, 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 no! ¡Ya tráelo, Lugo! ¡Se va a explotar, se va a explotar, se va a explotar, se va a explotar, se va a explotar! ¡Se va a explotar! ¡Oh, Morita! ¡Por favor, tráelo, ya! ¡Ya! ¿Lo pueden llamar? Yo lo estoy llamando, lo estoy llamando Llama a otro, llama a otro que yo voy a frenar este, yo voy a frenar estos casos Yo lo freno, yo lo freno, yo lo freno Pazoso, ven aquí Ya, ya, ahí está, ahí está, por favor, tráigalo ya Va a venir por mí, va a venir por mí seguro Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Agárralo, agárralo Me está comiendo, me está comiendo No, no, no Chicos, pónganlo en otro club Bueno, ¿cómo hacemos? No, bien, nunca va a entrar, Ale ¿Qué hacemos? Dame la solución No sé, ¿qué vamos a hacer? Ya me harté Necesita el oso para terminar esto, por favor A ver, pidan otro oso, pidan otro oso Ya sé, ya sé, ya sé Por favor, ya lo estoy pidiendo Listo, temo, temo Por toda la vereda izquierda, toda la vereda izquierda A izquierda, a izquierda Acabo de ver como, acabo de ver como explotó otro oso, Ale Por favor Los carros no dejan de chocarse ahí por los huesos Listo, listo, listo Osito, ven aquí Osito, por favor Osito, aquí oso Muy bueno oso Buenísima oso Dale, dale Buenísima, buenísima, buenísima Dale, dale, yo lo sigo llamando Yo lo sigo llamando Eso, eso, agárralo, agárralo Estoy, Ale ¿Se pudo o no? Sí, 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 vamos Vamos, vamos a ver Espérate, yo quiero entrar Yo quiero entrar dentro Sí Hemos nominado al oso Mi joyerdad y por fin Así que chicos, dejen su like y suscríbanse Para más videos como estos ¡Suuu! ¡Woo!